Ascienden a tres los pacientes infectados por el coronavirus en Singapur. Las autoridades confirmaron este viernes dos nuevos casos de este brote de neumonía procedentes de China, mientras que la víspera se confirmó el primer caso, con lo que el número de contagios se elevó a tres. Los pacientes llegaron a la ciudad de Estado el pasado martes procedentes de Wuhan, epicentro del brote que ha causado ya 25 muertos y más de 800 contagios en China. En un comunicado, el Ministerio de Sanidad singapurense indicó que ambos se encuentran en cuarentena en el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas. Además, este viernes en Hong Kong, donde también hay dos casos confirmados, comenzaron a repartir vitamina C para prevenir el contagio del brote. Este nuevo tipo de coronavirus se ha expandido ya a Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.